Hola amigos, que tal? Bienvenidos a Printek. Hoy día les voy a enseñar a cómo recargar sus cartuchos de tinta Para aquellos que no le ponen sistema, solamente le hacen liberación, sea para la 7740 como está acá Sea para la 8710, 8720, la Pro 477 o cualquiera, Designjet, este es un plotter, T530, T120 El cliente solamente libera, configura y ya luego quiere recargar sus cartuchos ¿Y cómo lo van a hacer? Pues de la siguiente manera, ¿no? Los cartuchos pueden ser, siempre tienen la misma contextura, el mismo modelo Lo primero que tienen que hacer acá, por ahí, es tener esto, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque sacar la tinta de acá pueden derramar, puede ser complicado Entonces tienes tu sistema, negro va a ser pigmentada y los tres colores UV Este tanque lo vamos a guardar y lo vamos a poner un nombre, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a hacer siempre es identificar los cartuchos ¿A qué me refiero con identificar los cartuchos? Primero les voy a decir lo que vamos a necesitar Vamos a necesitar jeringas con aguja Este adaptador lo tienes que tener sí o sí, porque esto va a incrustar el cartucho y lo va a recargar Las cuatro tintas que vas a usar, tienen que ser tintas recomendables En este caso estamos usando negro pigmentada y los colores UV Premium Lo que pasa es que en el cartucho negro viene de fábrica con pigmentada ¿Ya? Entonces, ¿qué van a hacer? Lo primero que hacen es identificar, así de esta forma Si es UV lo que trae estos cartuchos o si es pigmentada Solo con saber en la punta se puede ver si es pigmentada UV o a veces en la boquilla Ya algunos técnicos saben identificar que las pigmentadas son lechosas Y las UV son más aguadas Por ejemplo ahí, eso no es UV, eso no es pigmentada, eso es UV, ¿de acuerdo? Pero ya nosotros como técnicos sabemos que en el negro es pigmentada Entonces vamos a recargar pigmentada Procedemos, el primer paso Lavado las jeringas y empezamos con el amarillo ¿Qué cantidad? Depende del cartucho, ¿no? En algunos casos traen 18 mililitros En este caso yo sé que trae 12 mililitros porque son los setup Pero lo que le vamos a recargar solo van a ser 10 mililitros, ¿de acuerdo? Para los clientes finales o usuarios Hay veces en la primera recarga te puede manchar un poco Y haces una limpieza de cabezal o una alineación Y con eso ya solucionas todo Vamos a botar un poco para lavar la jeringa Y esta es la forma en que tienes que recargar Agarras el cartucho, esta es la boquilla Colocas, tiene que ser una punta especial Porque si no malogras la vía, malogras el jebe y se daña Y simplemente incrustar 3 mililitros Sucionar, sacar el aire Para que haga espacio e ingrese más de lo demás Presionas Sucionas Presionas Sucionas Y presionas Y al final sacas el aire, ¿no? Ya está Ya está, listo Y recargado, 10 mililitros No puedo echarle más Algunos le echan hasta que rebalse, ¿no? Le echan, están ahí y ahí los 12 Pero no es bueno ¿Por qué? Porque después esa tinta que sobra va a derramar y va a chorrear dentro del plotter Entonces eso se va a dañar Ponle pausa Después de hacer el amarillo Simplemente botas Y procedes con el rojo No necesitas comprar varias jeringas Simplemente vamos ahora al rojo Incrustas el jebe, ¿ya? ¿Para qué? Para que no estés manchando Esto es bien sencillo ¿Cuánto te vale la recarga en Print Tech? Si ya has configurado tu máquina El juego de los cuatro cartuchos te los recargan a 50 soles ¿Cuánto te dura? Si usted es de oficina Te puede durar tres meses, cuatro meses O en resumen te puede llegar a durar un rollo, rollo y medio, ¿no? Entonces este es el plan que nuestros clientes usan Aquellos que son para oficina Porque para negocio Pues ellos ya tienen el sistema continuo Para negocio nunca te va a convenir Ahora, si tú compras la tinta Tú compras tu kit de recarga Ya no necesitas que te recargue un técnico Solamente necesitas comprar la tinta nada más De igual forma 10 mililitros Presionas Sucionas aire Presionas Sucionas aire ¿Ves algo de complicado en todo este proceso? No Entonces la próxima recarga que ven el próximo cliente Lo vas a ejecutar tú Si te olvidas Te fijas el video Y ves Básicamente Ha sido bien simple El orden es importante Empezar primero por el amarillo Para no manchar Sacar el aire Sacar el aire al final es importante ¿Para qué? Para que no haya presión adentro Porque si hay presión Pones sobre el cabezal La tinta va a entrar con fuerza Y va a manchar bastante Al final de cada recarga Es importante que hagas esto ¿Ves? ¿Qué pasa si empieza a chorrearse toda la tinta? Es que la villa Se ha colocado mal O el jebe Se ha dañado ¿Ya? Entonces los dos ya están recargados Perfecto Y ahora vamos por el Por el Ciam De igual forma ¿No? Hacemos el proceso No necesitas ir a lavar tu jeringa Ni nada Eso ya está comprobado Y corroborado No es la primera vez Que estamos recargando Hay algunos que van a decir Ah, pero ¿Por qué no lavas tu jeringa? Así lo lavamos Mira Vamos Ya está Un poquito nada más Ahora Si empiezas por el negro Pues lógicamente Que ahí sí tienes que ir a lavarlo ¿No? Porque el negro es un color fuerte Es por eso que estratégicamente Hemos empezado Amarillo Magenta Y ciam Cuando un cartucho No te dice Aquí no dice en ningún lado Que trae 12 mililitros Ya uno no lo supone ¿Por qué? Porque sabe que es etapa Pero hay algunos Que cuando los clientes compran Ellos te aguantan 18 mililitros Aguantan más cantidad Pero aquí en el negro A ver si enfocas Este es etapa Pero dice que trae 38 mililitros No le vamos a poner los 38 mililitros Le vamos a poner 35 mililitros ¿De acuerdo? Porque este sí trae la cantidad Pero acá solo trae 12 Nosotros le vamos a poner 10 mililitros Nosotros le vamos a poner 10 mililitros Y el mismo método Presionamos 3 Sacamos aire 2 Presionamos Y retiramos Hay que ser un técnico para ejecutar esto Pues no El cliente o el usuario final Puede hacerlo sin ningún problema Pero sí tienes que tener algunos cuidados puntuales Como por ejemplo que al final saca el aire Ahí está Para que no haga presión sobre el cabezal Y no dañes tu cabezal Segundo Verifica que la tinta no derrame Eso significa que lo has hecho de forma correcta Algunos casos Algunos clientes no tienen este adaptador ¿Cómo nosotros lo ejecutamos? Con esto mismo Rompemos acá con un alicate de corte Con una cuchilla raspamos estas aletas Y con eso simplemente recargamos Pero hay veces se corre el riesgo de dañar la goma El jebe que está en la boquilla del cartucho Y pues para eso nosotros vendemos estos kits de recarga Se llama También va en el kit de mantenimiento De todas las impresoras OfficeJet Ahora vamos por el negro Para el negro si hubiéramos necesitado mejor Una jeringa grande Porque son 35 mililitros que vamos a recargar Pero bueno tendremos que hacer 3 jeringas de estas Aquí está Te das cuenta que nosotros para no estar manchando No estar ladeando No estar agarrando el pomo Y estar haciendo así Llenamos Usamos un sistema Y simplemente lo incrustamos por encima del jebe Y no hay problema El jebe no se malobra O sea ya en futuro Aquí lo vamos a marcar este sistema Y vamos a agarrarlo como recipiente de recargas ¿Ya? Pero tenemos que marcar que el negro es pigmentado Y los colores son UV Para que los demás técnicos no se confundan Ya estamos Ahora vamos al negro En el negro van a entrar 3 jeringas de estas Todo es sencillo ¿Qué tintas me recomiendan para las Designjet? Te vamos a recomendar el negro pigmentada y los colores UV ¿Por qué? Porque así viene de fábrica Negro pigmentada y los colores UV En las T830 Que también tenemos los chips Los chips para el sistema O los cartuchos De sistema continuo Te vamos a recomendar ahí Todas UV O todas pigmentadas Pero original de fábrica Te viene todas pigmentadas Pero nosotros personalmente En nuestro cliente Y en el centro de impresión Usamos todo UV Por la calidad ¿No? Por una mejor calidad Esta es la segunda La segunda jeringa ya Algunos de repente En los comentarios van a decir Ah entonces puedo recargar mis cartuchos Si, si los puedes recargar Sin ningún problema En los 7.11 los puedes recargar Pero si tienes el mensaje Que dice cartucho vacío Y es que no lo han configurado No lo han puenteado No lo han preparado Ya vamos con la segunda De verdad que en esta zona Hay mucho ruido ¿Cuántos minutos vamos? En 10 Bueno ya vamos a terminar el video Con esta última jeringa Serían 35 mililitros Y no se aconseja más Nosotros acá en Printek ¿Cómo trabajamos? A todos no le ofrecemos Sistema continuo Se tiene que analizar El rango de uso Que tiene el cliente ¿No? Si el cliente me dice No mira yo imprimo Un rollo o dos rollos Pero cada 3 o 4 meses A ellos no les conviene El sistema continuo A ellos les conviene Este plan Configurar su máquina Y ya luego Estar recargando Los cartuchos Esa es la mejor recomendación Porque que pasa Si le pones sistema continuo Y no lo usas Se llena de aire Te obliga a dar mantenimiento Si le pones con pigmentada Se coagula Puedes dañar el cabezal Entonces No se trata de solo vender Se trata de darle al cliente Una experiencia Para que saque un beneficio ¿No? Porque si no Si le pones el sistema continuo Lo más seguro es que se obstruya Hay algunos técnicos Que me van a decir Ay tu método de recargar No es eficiente ¿Por qué? Porque necesitas una balanza Donde midas la cantidad de tinta Yo sé Yo sé que eso es mejor O bueno A ellos les puede funcionar eso Pero ya la experiencia Me dice a mí Cuánto tengo que recargar Más o menos yo veo Qué cantidad tiene Si está bien o no Así es que Si tienes una balanza Buscas un peso ideal También funciona No es que no funcione Pero lo que estoy haciendo yo También funciona sin ningún problema Ya con esto Ya estaría todo listo Y ejecutado Recargado Para aquellos que sepan En el negro En el negro usamos Intec Pero el último Y en los colores Usamos V Todos los colores Bueno amigos Eso es todo Con respecto a este video No olviden suscribirse al canal Recuerden que nosotros Respondemos las preguntas De todo aquel Que está suscrito al canal Y pues sus dudas En los comentarios Con nosotros Hasta un próximo video No olviden suscribirse al canal No olviden suscribirse al canal